hola bienvenidos a mi canal hoy les voy a traer cómo quitar la contraseña de inicio de sesión en windows 8 pues bueno lo primero que tenemos que hacer irnos a la tecla windows más r nos aparecerá esto ejecutar y aquí le pondréis net pl w y z le dais a aceptar y aquí como veis pues pone los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo la desmarcáis le dais a aplicar y luego aquí tenéis que poner la que tenéis en el en el inicio de windows 8 la contraseña entonces tenéis que ponerla y aquí otra vez confirmar la contraseña la la volvéis a poner luego le dais a aceptar acordado vale despincháis le dais a aplicar y os saldrá lo de la contraseña vale entonces la la volvemos a poner acordaos que sólo vale para algunos 8 vale yo no lo he probado en el windows 7 en el windows vista y en el windows xp pero y le dais a aceptar y ya está y luego cuando reinicie y ya se ya ya no tendrá contraseña ni nada ya podéis entrar directamente vale pues bueno esto es todo y chao y y y y y y